¿Qué tal? Estoy preocupado ¿Por? Porque veo la tapa Infobae ahora Sí Que Jaime Bailey Ah, bueno Puso, esta es mi despedida, me queda poca vida No Sí ¿Qué le pasa? Sí, se va a morir Yo te cuento la historia porque conozco el tema ¿Se va a morir? Marcelo, por favor Sí ¿Y si con esa aliviandad lo decís? Así lo decís Inminente Sí, sí, sí ¿Se muere? Sí Este año o el que viene No ¿Conocés el tema? Sí, sí, lo sé Bueno Yo no sé, Marcelo Contó Él contó anoche Buen día, Lucas Buen día, Marcelo Qué gusto verte Muy bien Él contó anoche que Esta estaba a punto de despedirse de su público Es terrible Él tiene un canal de televisión Él tiene un programa de televisión en Estados Unidos Y un canal de YouTube Muy exitoso Y anoche anunció su muerte inminente Y dijo, esto no me lo dijo un médico No me lo dijo una bruja No me lo dijo un especialista Digamos, me lo dijo el señor Márquez El amigo de Milley, Nicolás Márquez El amigo de Milley, Nicolás Márquez El biógrafo de Milley Que está a punto de presentar Un libro llamado Si es que no lo presento ya La revolución que no vieron venir No, Milley La revolución que no vieron venir Márquez dijo en un reportaje Que le dio a una radiocolega Nuestro Tenenbaum Que no solamente que Alfonsín era medio comunista Y que Vino Márquez acá Lucas me hace señas Es el que vino a presentar el libro Es el que vino Pasa que nosotros no hablamos de eso con Márquez Estaba Duclos Estaba Duclos y estaba Márquez Pasa que Márquez con Tenenbaum Dijo que Marcelo Que los homosexuales Dijo que los homosexuales vivían Por una cuestión de perversión Y de vida disoluta Y qué sé yo Dijo que tenían un pronóstico de vida De 25 años menos que las personas normales 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 A su juicio Bueno, entonces Jaime sacó la cuenta ¿Cuántos tiene Jaime? 60 más o menos 59 tiene 59, cumple 60 Ah, le quedan 3-4 años máximo No, no, no Menos Porque él dijo que 60 más 25 son 85 Sí Y que la expectativa de vida hoy Más o menos era entre 80 y 75 Y que él Evidentemente Siguiendo el pronóstico del señor Márquez No llegaba Es más Ah, por eso dijo eso Él me mandó un mail anoche Con el video Ni bien lo grabó Yo lo vi ayer por la tarde Esta es mi despedida Me queda poca vida Sí Acá está Jaime Como le gusta ¿Qué tal, Jaime? Buen día Es lo que le pidió a Márquez Hola, Jaime ¿Qué tal? Un abrazo Muy bien Es lo que le pidió a Márquez Sí Y yo creo que Márquez Debiera atender el pedido de Jaime Sí Él dijo, bueno, que hace 15 años Que él se casó con Silvia Y que lleva una vida ordenada Fiel Y enamorado de su mujer Claro No es el invertido Como dijo Márquez, ¿no? No, no Él reconoce que lo fue Ah, mirá Palabra invertido El reconoce que lo fue Bueno, él reconoce que lo fue Pero siendo que ¿Sabes qué términos usa Márquez? Binorma 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 Pero eso lo usaba mi abuelo en Polonia Un taxista es más moderno que Márquez Es lo que dice en el video Que es súper interesante Que no está enojado con Márquez Casi poco menos que le agradece el pronóstico De su inminente muerte Es horrible Sí Sí, porque le está advirtiendo Que su muerte es inminente Lo que le pide a Márquez Es que considerando su buen comportamiento Entre comillas En los últimos 15 años Le pide que le reduzca la pena Ah, menos mal Bueno, bueno Hay que ver si Márquez quiere, ¿no? Le pide que se la baje a 15 años Ah, bueno, bueno, bueno O a 10, ¿no? Y que le dé 10 años más de vida, ¿no? Ok Bueno El asunto es que habrá que ver qué dice Márquez Si le concede tal pedido Eh, humanitario Diría yo O si le sigue, este Presentando tal condena De una muerte inminente Que sería una pérdida, digamos Ahí estamos con el velatorio de Jaime Mirá, escuchá Vos conocés esta música, ¿no? En Twitter es Son los velatorios Claro Bueno, ahí está Igual tiene que ser un velatorio de toda orquesta Jaime, ¿cómo te imaginas tu velatorio? ¿Qué música te gustaría, Jaime? Pues con una orgía No No Hay que celebrarlo Es necrofilia eso, Jaime No, hay que celebrar todo ¿Qué tiene que ver? Que usted Está muerto Ah, el velatorio Si ya está muerto, ¿cómo va a ser una orgía? No, pero no con él Claro Ah, alrededor ¿Te has dado cuenta que eres muy perverso? No Pero, ¿cómo te imaginas tu velatorio con una orgía? Vos estás muerto, Jaime Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta Tu mente a dónde te lleva De ninguna manera Vos querés una orgía ajena a tu cuerpo Así es Él está muerto Ah Que todo el mundo celebre Más o menos como lo tiene pensado Elisa Carrió también Que sea como una fiesta Elisa Carrió también Ella dijo que Que sea una fiesta Que sea una fiesta Es así A mí no, el mío llore Hagan todo lo clásico No, no, a mí no Tiramos un parque a mí No Vos, Marcelo, lo tenés pensado ya Declaraciones hipócritas Es un tema lindo, ¿no? No, yo no lo pensé Lo puedo pensar para mañana, si les parece Dale, sí, sí, mejor Pero no lo pensé en este momento Perfecto Pero bueno Él le atribuye, digamos Este, a Jaime Una conducta desordenada e insana Que vos sabés que Jaime Insana Acá él no me puede desmentir Porque lo vimos ayer Él acepta que tuvo esa conducta insana Yo por lo menos asumo Ah, asume, exactamente Bueno, bueno Pero hay heterosexuales que también tienen conductas insanas Dijo que la vida de la gente como Jaime Es muy infeliz Cosa que Jaime también reconoció Haber sido muy infeliz Que tiene una vida menor Sí Como diciendo Tenés una vida de mierda, digamos Claro Cosa que Jaime también casi reconoció Ah Pero lo que le pide Jaime a este hombre Márquez Y creo que tiene derecho a serlo Sí Y deberemos interceder ante Márquez Para que le conceda a Jaime Unos años más ¿Qué le cuesta? Sí Vamos a hablar con Márquez, Jaime Sí Me parece Por lo menos llegar al 69 Bueno, Jaime No, no No tiene la mente Estás obsesionado, Jaime Bueno La idea es FIFA, eh Sigamos celebrando No, igual vamos a hablar A ver si se autoriza Este comentario de la noche de Jaime Fue medio cómico, digamos Fue una ironía Es un genio El rey de la ironía Una ironía Es que la única forma de contestarle a una burrada Es una ironía, Marcelo No te la tenés que tomar en serio Pero, pero Hubo un comentario de él en el mismo canal Antes de ayer Que fue brutal Ah, ya estaba más enojado Bueno Ah, fue brutal No, no lo vi Pero vi el de recién A mí me gusta más La respuesta irónica Claro Porque deja en evidencia al otro, ¿entendés? Claro, claro No hace falta enojarse No hace falta enojarse Ya está Todos saben que lo que dijo Márquez Es una pavada Es una pavada Es una pavada Sí, sí, sí Pero bueno Bueno Estoy mucho más tranquilo Además se contradice mucho Sí Eso habría que mirarlo con detenimiento Pero en principio Se contradice mucho con la idea de la libertad Sabía que me ibas a plantear eso Eso no es literal Eso es conservador Y es antiguo Los liberales en serio no piensan Es un pensamiento arcaico Es el de nuestros abuelos No es liberal Si sos liberal No pensás así la vida El liberal de verdad Deja que cada uno Haga de su vida Haga de su vida Como quiere, claro Sexual, privada Lo que quiera No te tienen que importar Pero bueno Esa es mi postura, ¿no? Hay liberales y conservadores Se confunden en la Argentina, ¿no? El tipo está medio Dice cada cosa, ¿no? Por ejemplo Él dice que a su juicio El Estado financia la homosexualidad La promueve y la incentiva Y que es una conducta autodestructiva Insana Y que efectivamente Una persona que tiene esta conducta Dice, leo textual, ¿eh? Vive 25 años promedio Menos que un heterosexual No sé El Banco Mundial Tiene 7 veces mayor proporción a las drogas 14 veces mayor proporción al suicidio Y otras tragedias Por ese tipo de comentario Justamente Dios mío Dios mío Sí, sí, sí Ahora También Si uno profundiza un poquito Y acá hablando un poco más en serio Sobre el verdadero pensamiento liberal De esta gente Yo tengo mis dudas ¿No? Si vos te crees un profeta Y un tipo con la verdad revelada Y esta gente llega a este nivel De disparate, digamos Y yo dudo que sean tan liberales No, por eso digo Una cosa es ser liberal Otra cosa es ser conservado En Argentina y en el mundo Se confunden mucho Las cosas Exactamente Exactamente Liberal soy yo ¿Vos sos liberal? Yo soy liberal total Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Sí, sí Exactamente Te tengo que plantear algo Que no es muy liberal A ver Viste el leo que hay en Gran Hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Yo sé que vos sos un fiel seguidor De Gran Hermano No, no Te juro que no ¿Cómo que no? Nos enteramos Marcelo ¿Qué mejor tenés que hacer anoche Que mirar un poquito de Gran Hermano? Yo veo muchas cosas de noche Bueno, Gran Hermano es muy importante Pero no veo Gran Hermano Sé que me pierdo algo No estoy criticándolo, ¿eh? Solo que yo veo otras cosas Como periodista no podés no saber Dice tu productor Alejandro Funtovich Es parte de tu repertorio de conocimientos, Marcelo Habla mal de vos, Marcelo Bueno, puede ser, sí Tiene que estar en el resumen Buena idea Buena idea No, idea de Funtovich Tiene que estar en el resumen Dice Bueno No por ahora Bueno, te lo hago yo Entre la parte política y la internacional Lo tenés que meter ¿Saben qué pasó con Furia anoche? ¡Pum! Laura Ufa ¿Está Laura? ¿Está Laura? Sí, ¿qué tal? Explícale A Longobardi Que no ve Gran Hermano Que la producción se está peleando por un perro El tema del perro Arturo Que hay una asociación protectora Esto es un tema del Estado Que lo quieren sacar de la casa ¿Cómo, Laura? Lo quieren sacar de la casa Porque dice que está sometido a una situación muy estresante ¿Quién? El perro ¿El perro? Sí, sí, sí ¿Vos entendés, Marcelo? Lo quieren rescatar El perro está estresado Pero ¿Por qué lo tratan mal? Como cosa positiva yo puedo decir que calma a Furia El perro calma a Furia Sí, sí, sí Así como Furia hace como terapia con el perro Esta es la música de Gran Hermano Ok, no, 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 perfecto ¿Y ustedes serían tan amables de explicarme quién es Furia? No, 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 Marta No te puedo perder el tiempo explicando quién es Furia Eso ya lo tenés que saber No, es que no lo sé Es como que no sepas quién es Macron, Marcelo Bueno, sé quién es Macron Bueno, y Furia está a ese nivel O sea, digamos Ok ¿Y quién viene primero? Furia Hoy sí Sí, podría ser Hoy sí Ah Hoy viene Furia Biden Ah, ok Ajá Y bueno, y después Qué sé yo, Milley Pero hoy Furia es más Explícale, Santiago El problema que tenemos con el perro Arturo Bueno, el perro Arturo ingresó a la casa Es una de las pruebas que Ahora introducimos en Gran Hermano Como para generar momentos tiernos Momentos dulces Rating Claro, básicamente Quilombo Bueno, y ver qué generaba Ahí con los participantes Ok Me parece que Todo el mundo está como Bueno Queriendo ahora proteger al perro Pero se olvidan que Ayuda a muchos De los que están ahí en la casa Pero la asociación Huellitas Perdidas Ah, me vuelvo Anunció Que va a emprender acciones legales Contra la producción de Gran Hermano Y Santiago del Moro Ok Te están entrando Las balas Santi Fíjense Vos entendés Marcelo La gravedad De lo que estamos contando ¿No? Tienen secuestrado un perro En el prime time de la televisión Y está mal eso Porque Esto es potencialmente danino El ambiente es potencialmente danino Para el perro Arturo ¿Arturo dónde estaría? ¿En la calle si no estuviera ahí? Y con alguna familia Lucas ¿Y vos decís que hay alguien para adoptar a Arturo? Sí, seguro ¿Seguro? Siempre hay familia Entonces es mejor que nunca Me meterme a estar Pero claro Claro No sé Laura si van a hacer algo al respecto Me parece que Bueno Tenemos que estar atentos Ahora A lo que digo la producción ¿Si mide? Si mide Perfecto Sí Vi que la están cruzando mucho en las redes Laura, ¿puede ser? Todo lo fanático de reato Ah Es el reatismo digamos que la cruza Porque vi que también Son muy violentos Soy machirulo Sí, sí ¿Cómo vos? Yo soy machirulo Laura, ¿por qué me atacas? Soy machirulo Bueno Ya se va cagando Bueno, en fin ¿Te das cuenta cómo me agredes? ¿Te das cuenta? No, no, no No lo veo agresivo No te enganches Laura Me está agrediendo Me está agrediendo Claro ¿Quién le pegó a Janina a la torre el otro día? ¿No? Le pegó una... ¿Qué? Un ataque terrible ¿Sí? No, no No, no Me parece que son medio a veces Yo qué sé De otra época los comentarios que hace Pero por ahí está bien Claro ¿Vos ya de otra época? Sí, claro Yo soy un viejo meado No tengo duda No No tengo claro Bueno Y acá me están diciendo Sí Que el paro de mañana Va a ser muy muy grande Sí, claro Mucho más grande De lo que nosotros imaginamos No sé si está Hugo Moyano Pero me dicen que va a ser Multitudinario Y que están preocupados No sé, Lucas Si tenés lo mismo en la calle Sí, sí, están preocupados Porque no creen que vaya a ser Como la marcha universitaria Pero creen que va a ser Un paro muy muy grande Y además meten la ley de bases En el camino Está completamente politizado Hoy hay una muy buena nota De Manuel Fitzpatrick Para que lean Infobae Que cuenta la cantidad de tiempo Que pasó Entre los primeros paros En cada uno de los gobiernos democráticos Y comprueba como siempre El peronismo Los paros tardan Diez veces más Que los gobiernos no peronistas ¿No? ¿Cuál es la novedad? Y bueno Que no está bien eso Hugo Que elijan políticamente A quién hacerle paro Y a quién no Claro, claro Porque siempre le hacen los paros A los mismos Hugo Claro Pero ahora estamos Estamos reeditando Viejos éxitos Para fidelizar audiencias Ah, ok, ok Estamos apostando A la segmentación nosotros A la segmentación Sí Tenemos que fidelizar A los nuestros Que quieren Que salgamos a la calle Y hagamos una performa Bueno Ah, es como una Ustedes una vez Cada tanto hacen una performa Sí, cada tanto Están haciendo Cada bastante Poco tiempo Las performas Bueno Porque veníamos Un poco cansados Aburguessados Sí, sí Venían un poquito dormidos Estaban muy quietitos Y ahora bueno Y ahora de golpe Que ponen Es como hacer zumba Y van a escrachar gente A los senadores Ayer vino Luis Juez Estaba el senador En TN ¿Cómo se le plantó de manos? Estaba furioso Con el sindicalista Viste Marcelo Que hay un sindicalista Que quiere escrachar A los senadores Que quiere escrachar A los senadores Que voten a favor Luis, ¿cómo estabas anoche? Terrible ¿Sabés qué? Nos van a aplaudir ¿En el avión? Nos van a aplaudir En el avión Ah, mirá, mirá Vásele al revés Claro Nos van a terminar Y a los sindicalistas Que se quieren Los más vivos del mundo Sí, sí Por favor Igual no fomentemos El escrache No, pero Loco Bueno ¿Qué pasa? Hagamos algo Maestro ¿Sabés qué? Lo bueno Lo bueno Es que ayer Debatió Lustó Con otro Del gobierno Del tema Inversiones Estamos Estamos con otra agenda Sigamos por ese camino Totalmente Sigamos por el camino De la modernización Discutiendo esas cosas No cuestiones Digo personales Sí, coincido Mirá, ahí encontré Escuchá Luis Algo que vos contás siempre Johnny Conflictos laborales Días de gobierno Hasta el primer paro Sí Y bueno Alfonsín 269 días Menem 1221 De la Rúa 77 Dualde 142 Ahí se rompe la regla Kirchner 1416 días Cristina 1800 días Macri 480 Alberto Fernández 0 Y Milley 44 días Claro, lo esperaron 44 días El primer paro Que fue en enero Y ahora están haciendo el segundo Ya es el segundo paro general Claro Pero estaba la pandemia Teníamos medio ¿Qué tiene que ver? En pandemia no hacían paro usted ¿No? Qué chante Teníamos miedo ¿Qué íbamos ayer? ¿No hacemos con office? Había Claro Había distanciamiento social, ¿no? Dios mío Hay mucha gente que quiere saber Cómo va a funcionar todo mañana Ahora vamos a esperar No va a andar nada Después lo vamos a contar ¿Nada? Y no, muy pocas cosas van a andar Después lo vamos a contar Y la pérdida económica Que significa para el país Dos millones de dólares Pierde Aerolíneas Argentinas De manera no hay vuelos No hay vuelos No hay vuelos No hay recolución de residuos No hay venta de combustible No hay transporte de cargas Otro día No hay bancos La gente que trabaja Nada, nada La gente normal Como diría Cristina No va a poder viajar a Nueva York ¿Viste que dijo que es de clase media Que viaja a Nueva York A Disney World? A Disney World Pero es de clase media Sí Los normales dijo Sí A veces Que la gente de clase media No viaja a Nueva York De vacaciones ¿No? Pero bueno Es raro eso Ya a ella no me da pena ¿Viste? Me dan pena más Los que van a aplaudirla ¿No? Sí Es como que Va a un acto Te encierra ahí Y te basurea Sí ¿Viste? Entonces pelotudos Son los que la aplauden ¿No a ella? Sí, totalmente Total Muy aburrido Cristina Ayer Es como que pasó Un discurso de tu Pasó de largo Intrascendente Nadie le presta atención Igual me parece bueno Que le pase eso al país Bueno Saludamos a Carlos Pagni Marcelo Pero por supuesto Sin duda ¿Cómo le va Carlos? Buen día Hola, hola ¿Qué tal? Buongiorno Gracias a Marcelo Fayazzo Que dice Buongiorno Ustedes saben Que saben de todo ¿Hasta qué edad se puede hacer un baby shower? Porque mi mamá no hizo el mío Y estoy necesitando ropa Bueno No está mal Alejandro Molina dice Hola Carlos Saludos para todos en la mesa Un saludo para mí Y para mi mamá Que siempre los escuchamos Bueno Un beso Bueno Muchísimas gracias Juli también Juli Bea Robles Que siempre nos mira Eduardo Saraki también Gabriel Romina Una tocaya Sí, tocaya, tocaya Cole colega Que nos está escuchando Jorge Luis también Chepo desde Corrientes A ver que tengo acá Este de Mira, acá nos manda Esperate El amigo Ah, sí, justo Víctor Hugo No es Morales Sino Pedroso Dice Entra un influencer al bar Y pide al mozo ¿Me servirías un cappuccino Con espumita Y un corazón de chocolate Y una tostada Con aguacate Con semillas de chía Por favor El mozo le dice El Instagram Se cayó No va a poder subirlo Ah, entonces Servimos café con leche Con dos facturas Ah, no No hay Ué Que todos nos llamo Oggi Sufriamo Tutti un pop Y mali